Hola a todos Yo soy un nuevo youtuber Empezare hoy por mi nuevo capitulo de minecraft Vean como las camaras Esta creo No tengo Empecemos Vamos a minimizar Como abrimos la cámara Bueno 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 ahi lo queremos Se ve ahi solo la pantalla Bueno ahi lo que haremos Es jugar Como yo Jugaré porque no me hace minecraft Se ve Mostre el mundo El mundo Es asi Tengo una casa Lo he puesto que arriba Tengo una casa Pero tendré que terminarlo Y para que lo no Lo que lo doy será Y ir a pelear Y ir a pelear Que estoy ya creo Por el medio Como que soy tan chaval Y ir a pelear Y ir a pelear Bueno Bueno Les voy a hacer todo Y pasar Y pasar Esa es la gente Y un mercado Que me cortó Que me cortó mucho Para hacerlo Estuvo detrás Espadas Minerales Armaduras Con la verdad Todas las cosas Lo he puesto Y Y iremos a pelear Antes Seguimos Y seguimos Antes Para ver No Dejas No Algo Vuelve No 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 Esto Ok Y Los Compensas Hay claro y en el agua por cierto estamos jugando la una un poquito así como para colocar este pollito pero un momento y así la iremos a abrir la vamos a poner de noche e y nos arregamos 3 correa 2 correa 4 correa 1 correa 6 correa 2 correa 1 correa 1 correa Vamos... ¿Cruzaremos acá? No sé, el segundo tío va a tener un video Yo quería jugar a los juegos de la mía Pero... Jueganme A mí no sé No sé No sé No sé No sé ¿Carnes? ¿En serio? ¿En serio? A ver No, no me parece muy bien se copie a ver no me acuerdo con el bot creo que es un error corre, corre corre, corre No me flota, no me flota, no me flota No me flota, sí Sí, chaval, sí Se ven, dice, se ven, dice Allá, se ven, dice, se ven, dice Y tenemos que ver Que es lo que va a hacer, lo que va a terminar Eh, no, no Está tan cool, por todo lado No sé si no No, no sé si no No, no sé si no No por el grano, no Bueno, bueno Bueno, he sacado Bueno, bueno, bueno Sí, bueno, bueno Miren La, 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 la Aquí Hay cuero No, coño Pero no tengo Coño Lo, ahí, la Acabo y 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